Muy buenos días amigos de 90 grados, el día de hoy platicaremos lo que viene ocurriendo y está ocurriendo en un órgano autónomo, en un ente autónomo como es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la máxima casa de estudios de nuestro estado y una de las más importantes en Latinoamérica. Nos encontramos en un verdadero problema económico, se había comentado exactamente hace un año que con las reformas de pensión y algunas otras modificaciones que se habían dado, esto no volvería a ocurrir y que habría finanzas sanas y temas económicos muy transparentes para el 2020. Eso en los hechos no ha ocurrido y no va a ocurrir. Lo que hoy vemos en la máxima casa de estudios es una pena, en tema de transparencia y una oportunidad para que los órganos fiscalizadores como es la auditoría y el tema anticorrupción entren a poner un alto en lo que ahí está pasando. La máxima casa se está viendo muy mal en sus compromisos laborales, esto realmente sorprende y deja muy mal parado al rector Cárdenas. Porque afectar a cientos de familias haciendo que los trabajadores empleados que han ganado sus luchas laborales mendiguen o luchen por un beneficio ya ganado y apretarlos en tiempo de pandemia no pagándoles y generando incertidumbre financiera a todos los trabajadores y provocar que en los siguientes días seguramente venga un problema muy fuerte al interior de la Universidad Michoacana, eso es muy reprochable de parte de la sociedad. A lo mejor tanto el rector, el tesorero y la administradora creen que la sociedad no los está viendo. Creen que lo que están realizándole y haciéndole a los trabajadores la sociedad no lo respaldará. Cuidado con la actitud. Cuando un rector pierde el enfoque y rebarza a la máxima autoridad universitaria como es el Consejo Universitario, se pone en una posición difícil y posiblemente quedará solo al paso de los días. No se puede manejar la Universidad Michoacana como si se tratase de un partido político. No se pueden abanderar cuestiones políticas con el nombre de tan prestigiada casa como es la Universidad Michoacana. Ojo con las autoridades universitarias porque no se trata de un tema entre trabajadores y la Universidad. Entre el pago y el no pago a los trabajadores. O el querer abusar de sus derechos que les han costado. Y no se trata solamente de no haber cumplido lo que se prometió. Que se iba a acabar con la corrupción y que no iba a haber problemas económicos en el 2020. Se trata en realidad en que toda la comunidad universitaria y ex universitaria de que la sociedad michoacana en general está harta de que esto venga ocurriendo en la la casa de Hidalgo. No se trata de un tema solamente que el rector deba de solucionar. Se entiende. Pero lo que nunca se ha entendido es querer atacar al trabajador y querer suprimir de tajo lo que se ha ganado en las luchas laborales. No se vale, rector, que abuse de la autoridad y menos cuando está una pandemia encima y queriendo provocar problemas quien las debe de solucionar. Por su atención, mil gracias. Pues él fue el licenciado Ulises Marino García en temas, en temas de transparencia en este espacio. Opiniones y respuestas en voz de los expertos.